El equipo de Cero X3 visitó la ciudad de Cali, gracias al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Fontur y a la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, así que no se pierdan las mejores imágenes al mejor estilo Cero X3. La primera parada de nuestro destino fue en el Complejo Religioso de San Francisco, un lugar construido entre los siglos XVIII y XIX por los monjes misioneros franciscanos. Este complejo religioso está compuesto de cinco partes, la Iglesia de San Francisco, la Capilla de la Inmaculada, el Convento de San Joaquín, la Torre Mudejar y el Museo de Arte Colonial y Religioso de San Francisco. Luego visitamos el Museo Arqueológico La Merced, esta es la edificación más antigua de Santiago de Cali, allí el Capitán Sebastián Moyano, más conocido como Sebastián de Belalcázar, funda esta ciudad el 25 de julio de 1536. Después de esto visitamos la Plaza de Caicedo, esta es la plaza principal de la ciudad de Cali y fue conocida como la plaza mayor durante la época colonial. Nuestra siguiente parada fue en el Parque de los Poetas, inaugurado en el año de 1995, construido en homenaje a los poetas del Valle del Cauca. Allí se resaltan reconocidos poetas como Jorge Isaac, Ricardo Nieto, Carlos Villafañi, entre otros. Nuestro recorrido continuó en el Boulevard del Río, está situado a orillas del río Cali y funciona por medio de un túnel ubicado directamente debajo de este, convirtiéndose en el túnel urbano más largo de Colombia. Sobre el boulevard se pueden encontrar monumentos como las Gatas del Gato Tejada, es una obra del pintor y escultor Hernando Tejada, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Y para finalizar, estuvimos en la plazoleta de la caleñidad Jairo Varela. Esta es una de las 21 mega horas de la Cali moderna y lleva este nombre en homenaje a Jairo Varela Martínez, músico, compositor y director del grupo más importante de Colombia, el Grupo Nietzsche. Esta plazoleta tiene una escultura luminosa alusiva a los instrumentos de viento, trompetas y trombones utilizados por el maestro Jairo en las composiciones musicales del Grupo Nietzsche. ¡Gracias!